De Paraguay, suena, talento de parlo Cerro yo te amo, siempre te sigo a todos lados De corazón, pongan más huevos, porque al cerro lo queremos Y este amor, que por vos siento, cerro es un sentimiento De corazón, pongan más huevos, porque al cerro lo queremos El campeón de Olimpia Che, vos ya sabés, que este año cajas otra vez Y Olimpia Che, vos ya sabés, que vos vas a morir Dale, 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 dale Vamos, eh, ciclo, vamos que ganamos Cerro yo te amo, siempre te sigo a todos lados De corazón, pongan más huevos, porque al cerro lo queremos Y este amor, que por vos siento, cerro es un sentimiento De corazón, pongan más huevos, porque al cerro lo queremos El campeón de Olimpia Che, vos ya sabés, que este año cajas otra vez Y Olimpia Che, vos ya sabés, que vos vas a morir Dale, 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 dale Vamos, eh, ciclo, vamos que ganamos La cumbia, seas así papá